Y amén. Amén. Qué bueno volver a encontrarnos, familia, hoy día domingo. Qué lindo, ¿verdad? Abrimos el día declarando, anunciando la resurrección del Señor. Sí, ya hay una tumba vacía en ese lugar hace muchos años. Jesús se levantó de la muerte al tercer día. Él resucita. Él se presenta a unas mujeres, les habla, se presenta a hombres caminando, camino en Maús, se presenta a los discípulos, en fin, muchas cosas sobrenaturales sucedieron después de esa resurrección. Y sin lugar a dudas, para nosotros, en medio de estos tiempos tan complejos, tiempos donde una pandemia no nos quiere soltar, tiempos donde hay un futuro incierto en materias económicas, tiempos donde hay tanta incertidumbre por lo que va a pasar en Chile, con las crisis que han habido, sociales que han llevado a este proceso constituyente, etc. Tiempos complejos, tiempos difíciles para hacer iglesia, tiempos que nos han permitido idear algo para seguir funcionando y extender su reino. Por eso Educa Monte Alto está funcionando, por eso el Centro Médico está funcionando, por eso nuestro hogar acoge, se sigue terminando, por eso postulamos a varios proyectos de fondos públicos, porque seguimos funcionando. A pesar de esto, porque Jesús resucitó, porque esa tumba está vacía, porque no sostenemos nuestra vida a partir de una teoría, de un lenguaje místico, de una mitología, estamos hablando de una realidad, que Jesús resucitó. Así que aun cuando hay una pandemia y aun cuando hayan incertidumbres económicas y aun cuando el país esté en una crisis significativa y aun cuando tengamos que hacer iglesia de esta manera, Jesús resucitó, está en medio de nosotros. Si esta buena noticia es algo que tú tienes que abrazar con todo tu ser, porque mientras las informaciones del entorno sean malas, no buenas, lo que tú tienes que es una verdad, que nadie te la puede quitar, es que Jesús resucitó y está hoy día a la diestra del Padre y nos ha empoderado a nosotros, la iglesia, para ser la sal y la luz de esta sociedad. Y claro, queremos hablar de esto, hablar de la cruz. Queremos hablar de lo que significa vivir en la cruz. Es inevitable pensar en la cruz y en qué se ha convertido nuestro peregrinaje durante nuestra vida. Yo he meditado harto por esta palabra, porque he sido confrontado con esta palabra, porque en estos días que estoy en este proceso de llegar a esa convención constituyente he sido confrontado con esta palabra. Y sin duda alguna, Santa Cena, lo que vivimos el miércoles, lo que vivimos esta mañana, nos conecta con ese momento en que Jesús, no es cierto, es tomado, es sacrificado, pero hoy día ha resucitado. Por eso que hablar hoy día y enseñar hoy día de nuestro peregrinaje desde la perspectiva de la cruz, creo que es un buen tema para desarrollar. El título de esto lo vamos a poner en la mitad de la predica, porque antes quiero citar unos textos bíblicos que tú tienes en tu pantalla en este momento. La palabra describe así el momento en que Jesús fue tomado para luego ser crucificado. Dice la palabra en Lucas, capítulo 23, versos 32 y 33. Dice así, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Verso 24. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Verso 35. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido. Verso 36 al 38. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecian vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta, y dice, resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Más adelante describe lo siguiente que no está en tu pantalla. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Le gritaba, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena? En nuestro caso, dice este hombre, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Una escena impresionante. Jesús colgado en el madero, traspasado con clavos de 10 pulgadas, con una corona de espina, con una espina que tenía cerca de 10 a 15 centímetros de largo, habiendo sido traspasado, habiendo sido inmolado, maltratado, golpeado. Una escena impresionante. Un Jesús colgado literalmente de sus muñecas, clavado a esa cruz, y un cuerpo colgando, experimentando una asfixia impresionante. Todos saben que Jesús murió asfixiado. ¿Qué cuadro más impresionante? El rey de la creación expuesto y humillado. Un Dios amoroso, entregando a su Hijo por amor a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Una evidencia de un compromiso más allá de toda capacidad humana. Un relato estremecedor. Esto, mis queridos, no es historia. Esto es compromiso. El compromiso de Jesús con nosotros. Una suficiente prueba de amor y una inevitable resolución por parte nuestra, si no valoramos la cruz como el lugar donde debemos vivir. 500 años antes, el profeta Isaías escribió lo siguiente. Isaías 53, verso 6. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Verso 7. Maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Verso 8 y 9. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la trasgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna ni engaño hubo en su boca. Verso 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Verso 11. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Un relato 500 años antes. Una palabra profética escrita al detalle, con lujo de detalles, tal cual Isaías lo profetizó, tal cual ocurrió en aquella cruz, en aquel lugar, frente a aquellos malhechores, frente a aquellos que lo abandonaron, frente a aquellos que observaron, frente a aquellos que se burlaron, frente a aquellos que lo inmolaron, tal cual el profeta Isaías lo declara y lo anuncia en lo que ocurre. Un evento con detalles impresionantes que se cumplieron en el tiempo indicado. Un relato histórico y estremecedor, pero que cumplido en todo aspecto alcanzó el propósito de Dios. Finalmente cito a Isaías 52.13-16 Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada humano tenía su aspecto. Verso 16 Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Una verdad histórica que debe ser abrazada por fe. La cruz no es solo salvación para la humanidad, es también una señal del cumplimiento de los tiempos en la persona de Jesús cuando él venga a establecer su reino aquí en la tierra. Porque si 500 años antes el profeta describe con lujo de detalles lo que va a ocurrir con el Mesías, también declara 500 años antes lo que les acabo de leer. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Jesús sin duda alguna volverá por segunda vez a la luz de las naciones. Él nuevamente establecerá aquí a la luz de millones su existencia, su realidad, su palabra, su promesa. Por eso es que quiero esta mañana a partir de todos estos textos bíblicos al menos extraer cinco frases que me han llamado la atención, porque quiero que se quede conmigo. Por una parte entendemos que el profeta Isaías profetiza, por otra parte leemos los evangelios y vemos que cada palabra del profeta se cumple a cabalidad, pero también el profeta dice que él volverá, que su siervo será enaltecido, que su siervo será levantado, que estará a la luz de las naciones, que los reyes van a enmudecer y que delante de las naciones se establecerá. Si Jesús vino y se cumplió en un 100% la palabra profética del profeta Isaías, sobre todo la inmolación de Jesús, cuanto más se cumplirá la palabra profeta del mismo profeta escrito versículos antes de que realmente Jesús volverá aquí a la tierra y establecerá su reino en medio nuestro. Si hoy día la cristiandad abraza la resurrección y abraza la cruz como un hecho real y concreto profetizado 500 años antes, ¿qué impide que abracemos la palabra del profeta que dice que ante todos los ojos de los reyes aparecerá, que muchos enmudecerán, que el siervo será levantado? Eso dice el texto. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, describe. ¿Por qué esto? Por el título de esta prédica, la que tú tienes en tu pantalla. Semana Santa, tiempo de cruz, una buena oportunidad para ser confrontados en la fe. Jesús resucitó. Todos creemos lo que le pasó. ¿Por qué no creer que él será levantado y volverá a la tierra en victoria? ¿Por qué no creer que a la luz de la nación establecerá su reino? ¿Por qué no creer que los reyes se enmudecerán? Cinco frases que quiero compartir contigo. Número uno. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Lucas 23, 35. Cinco frases. La primera. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. ¿Quiénes se quedaron observando? Fue el momento que Jesús está en la cruz. Lo leí hace un momento atrás en Lucas capítulo 23 verso 35. Dice que la gente por su parte se quedó allí observando, se quedó allí mirando, se quedó allí siendo testigos de una inmolación. Gente se quedó ahí mirando, observando y dice aún los gobernantes estaban burlándose de él. Y yo me pregunto, hemos abrazado la cruz y creemos en la resurrección. Dudamos de lo que va a pasar en el futuro aunque dice la palabra que Jesús volverá en victoria. Entonces la pregunta ¿qué estamos haciendo en este tiempo hasta que Jesús vuelva? Quizás estamos siendo como esta gente observando, observadores, observantes, personas que solo miran, personas que no quieren intervenir, personas que no levantan la voz, personas que no quieren mover el agua, personas que no quieren atreverse a hacer cosas que nunca han hecho por vergüenza, personas que quizás somos como esta gente que vemos a Jesús ahí crucificado observando, mirando, sin intervenir. Todos creemos que Jesús volverá porque vamos a entregar nuestra vida antes de luchar. ¿Por qué vamos a seguir observando lo que está pasando? ¿Cuántos de nosotros estamos observando lo que está pasando? ¿Cuántos no hemos asumido nuestro compromiso con Jesús y solo somos observadores de una realidad social? Observando, mirando, pero no nos involucramos. ¿Hasta cuándo seremos observantes cuando el Señor espera una manifestación pública de nuestra fe? Muchos observaron y hasta se burlaron, pero no se escuchó ni una sola palabra de los creyentes. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? ¿Qué esperamos de hoy día? Repartir huevitos de Pascua, celebrar la resurrección, sentirnos conternados, emocionados, confrontados, pero si si nos sentimos así y eso no causa nada en nuestro proceder en esta sociedad es porque tan solo estamos observando y no estamos participando. Segunda frase, número dos, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino y se iba a 53 6. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros todavía andamos perdidos? ¿Cuántos de nosotros todavía no entendemos los tiempos? ¿Cuántos de nosotros todavía hemos sido engañados de una manera ilusoria de que no va a pasar nada en Chile? No, si son los tiempos, ¿cuántos de nosotros todavía estamos perdidos como ovejas, cada uno por su propio camino? Eso fue el texto del profeta Isaías. Capítulo 53, verso 6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Mis queridos, 500 años antes se profetizó toda la inmolación del Señor, pero también se profetizó que Él volvería, también se dijo que sería levantado en el tecido, también se dijo que los reyes quedarían mudos al verlo, también se dijo que volvería en gloria y poder. Entonces, ¿por qué no dejar de observar? ¿Por qué no participar? ¿Por qué no involucrarme? ¿Por qué no asumir que esta resurrección es una realidad, no un acto religioso, no una mirada peyorativa, no una mirada a lo lejos de algo que nos involucra a todos nosotros? ¿Cuántos de nosotros aún andamos perdidos? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro propio camino y que no queremos abandonar? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra propia opinión de lo que está pasando, nuestras propias prioridades, pero sin intervención? Todos andábamos, dice el profeta. ¿Cuántos aún andan en su propio criterio, en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, en sus propias ideologías, en sus propias posiciones morales, en sus propias posiciones éticas, en sus propias posiciones religiosas, en sus propias posiciones culturales? ¿Cuántos de nosotros no hemos, no nos hemos despojado de aquello que en realidad no ha agregado ni un valor a nuestra vida y hemos descuidado lo otro, que sí agregaría valor a nuestra vida si yo asumo un compromiso con Dios y me involucro y dejo de ser un observante, un cristiano observante y dejo de ser un cristiano que anda por sus propios caminos y dejo de ser un cristiano que tiene su propio criterio y dejo de ser un cristiano que tiene sus propias prioridades? tercera frase que me llamó la atención dice la escritura después de su sufrimiento verá la luz número tres después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos cargará con nuestras iniquidades cargará con nuestras iniquidades a que le tenemos temor a que le tenemos miedo que es lo que me intimida que es lo que me avergüenza que es lo que me impide dar testimonio de Jesús que es lo que impide en mi corazón para ir a hacer aquello que Dios está esperando que hagamos observantes con propios caminos con propias miradas y ahora gente a quien le fueron perdonadas todas sus iniquidades él cargó con las iniquidades de cada uno de nosotros queridos a que le tenemos miedo si somos salvos a que le tenemos miedo si él cargó con nuestras iniquidades a que le tenemos miedo si él pagó por nuestros pecados ya no hay nada que hacer si hemos creído en Cristo somos salvos y no hay nada ni nadie ni los cielos ni la tierra ni debajo de la tierra que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro que entonces nos intimida o que nos impide para vivir este cristianismo de una manera intensa y no observante ya fuimos justificados por gracia pero eso no significa abortar nuestro futuro vamos y tomemos los montes que Dios pone delante de nosotros la gracia es un regalo inmerecido pero no para patear el oro como si fueran piedras la gracia es un don inmerecido un regalo de Dios pero no para que pateemos el oro como si fueran piedras dejemos perdón dejemos de vivir en la culpa que nos inhabilita de vivir en el propósito de Dios en este tiempo Dios cargó con nuestras iniquidades no para colgarlas en la pared como un trofeo de que antes éramos malas personas y ahora somos buenas personas y es como un trofeo colgado en la pared como un premio cuando en realidad Dios quiere ver ese premio en las calles quiere ver ese premio en las esquinas quiere ver ese premio en los trabajos quiere ver ese premio en las universidades quiere ver ese premio al interior de la familia él quiere ver el premio de que él cargó con nuestras iniquidades y de malas personas nos transformó a buenas personas Jesús nos rescató justificó y liberó de nuestras iniquidades no para ser observantes culposos sin visión sin propósito sin sueños sin esperanza sin abrazar que nuestro Chile pueda ser una nación oveja estuve en un no pire buscando un pastor para hablarle del tema constituyente pastor Villegas recuerdo me encontré que el pastor Villegas era un hombre humilde muy humilde que vendía quesos en la plaza de Ornopirén esa era su manera de sostenerse un pastor de una iglesia evangélica en Ornopirén y me sorprendió porque se veía humilde casi analfabeto como si fuera una persona ignorante humilde calladito vendiendo quesos y me queda mirando me dice tú tú eres un valiente tú eres un valiente porque yo creo que Jesús volverá a establecer su reino en esta tierra esta tierra no terminará con el diablo al volante de esta tierra terminará con una iglesia glorificada una iglesia poderosa una iglesia que se atreve a hacer cosas que otros no se atreven porque es una iglesia que sabe que todas sus iniquidades han sido perdonadas entonces no tiene temor no tiene temor a la vergüenza no tiene temor al descrédito a la burla y al abandono una iglesia que sabe que en la misma palabra profética que anunció Jesús como un hombre que sería inmolado es la misma palabra profética que anuncia que ese hombre inmolado volverá levantado enaltecido donde todos los reyes se enmudecerán y él establecerá su reino en la tierra a qué le tememos a veces pienso que Dios postergó las elecciones para el 15 y 16 de mayo para despertar esta casa en esto de este proceso constituyente del cual yo represento la iglesia evangélica en este distrito a ese siento que Dios dijo paro esta cuestión porque no veo que mi iglesia se involucra así que voy a dar un airecito de una semana por si despiertan cuatro frases que me llamó la atención padre dijo Jesús perdónalo porque no saben lo que hacen necesitamos dejar de ser niños espirituales y comprender que para Dios somos verdaderos Davides frente a Goliat el perdón que recibimos en Cristo en esa cruz no es para enriquecernos hacernos famosos tener una vida tranquila ¿sabe para qué fue? para matar gigantes para derribar gigantes necesitamos comprender que su gracia está extendida a la espera de una manifestación de gente del reino necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y comprender que ya fuimos justificados por gracia fuimos perdonados sea libre usted está perdonado tiene vida eterna no le debe nada a nadie Dios pagó todo por ti y por mí ¿qué nos detiene para dejar de ser observadores ¿qué nos detiene para dejar de ser personas que tan solo miramos las cosas como pasan necesitamos experimentar el amor perdonador de Dios y dejar de ser esclavos de nuestro pecado el perfecto amor hecha fuera el temor porque el temor llega en sí castigo a ese somos tan culposos por mi culpa por mi culpa por mi culpa a veces la culpa nos roba el propósito de Dios el no saber que fuimos perdonados el no entender que fuimos perdonados el no abrazar que fuimos perdonados el no aceptar que fuimos perdonados nos saca del propósito de Dios Dios ya nos perdonó perdonémonos a nosotros mismos y dejemos de ser aquellos que solo observan perdonémonos de una vez por todas y caminemos en el propósito de Dios caminemos en el plan de Dios caminemos en el sueño de Dios caminemos en ese concepto que somos la sal y la luz de la tierra dejemos de ser niños espirituales todavía luchando con la culpa cuando Dios ya pagó todo lo que tenía que pagar para que nos transformáramos en esa sal de la tierra número cinco y última frase miren mi siervo triunfará será exaltado levantado y muy enaltecido del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes esto se escribió quinientos años antes como también se escribió quinientos años antes todo el sacrificio de Jesús el sacrificio de Jesús se cumplió a cabalidad cada palabra descrita por el profeta Isaías ¿por qué Dios no ha de cumplir que su reino siga siendo ese reino inconmovible que también se establecerá en la tierra? ¿por qué Dios puede profetizar algo de una manera incompleto de otra manera? ¿por qué Jesús levanta a Jesús entre los muertos se presenta a esas mujeres y les dice que ya no está ahí y en eso viene el cumplimiento de toda la palabra de Isaías ¿por qué Dios podría no cumplir la segunda parte de esta palabra profética? ¿por qué Dios haría eso? no lo hará no lo hará mi siervo triunfará será enaltecido será levantado y será muy exaltado del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes dejemos de pensar con mente de ladrillero dejemos de pensar con mente de ladrillero comencemos a pensar con mente de conquistadores dejemos de desear las ollas llenas de carne en Egipto y soñemos con el futuro bendecido que Dios nos tiene para los hijos de Dios todas las cosas le ayudará bien los que conforme a su propósito han sido llamados ¿por qué? ¿por qué vamos a terminar de mal en peor? ¿por qué? ¿por qué vamos a terminar mal y esto va a terminar un desastre y la iglesia va a ser perseguida aunque sea perseguida jamás será opacada o apocada para los hijos de Dios la victoria es el destino ir de victoria en victoria de gloria en gloria como la luz de la aurora que va de aumento en aumento no de más a menos jamás de más a menos jamás será así jamás nunca 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 será así porque hubo una palabra profética que habló de una resurrección y de una inmolación y se cumplió si esa palabra se cumplió esta también se cumplirá esta palabra se cumplirá miren mi siervo triunfará será exaltado levantado y muy enaltecido debemos cambiar nuestra manera de pensar de ser escapistas a gente de reino que triunfará en esta tierra necesitamos comprender que en nosotros hay eternidad póngame atención y no temporalidad necesitamos comprender que en nosotros hay eternidad y no temporalidad necesitamos comprender que no hay más sal y más luz en esta sociedad que la que nosotros tenemos para dar no hay más sal en esta sociedad no hay más luz en esta sociedad salvo la nuestra salvo la que está dentro de nosotros salvo la que vive dentro de nosotros salvo la que a nosotros nos levanta cada mañana con la esperanza que Él nos guarda y nos bendice el último o penúltimo cuadro no podemos ser cristianos observantes número uno no podemos seguir siendo egoístas llevados por nuestros propios caminos número dos debemos abrazar el amor redentor del Padre y vivir en su propósito número tres debemos descansar en el perdón de Jesús y entregar el mensaje de gracia a la humanidad número cuatro Jesús volverá exaltado levantado y enaltecido las naciones asombrarán y enmudecerán los reyes número cinco no es de otra manera Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo menos que nos puede pasar es que Él sea glorificado con nuestros actos de fe hoy es Semana Santa recordamos su resurrección así como nos gozamos con la resurrección gozémonos con su regreso gozémonos con aquello que Él escribió para nosotros la palabra dice de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza no es de otra manera no es de otra manera Señor bendícenos y despiértanos Señor levántanos y remécenos Señor confrontanos con tu palabra y con la historia confrontanos con la historia Señor la historia dice que cada palabra del profeta Isaías se cumplió 100% la historia dice que Isaías profetizó diciendo que Jesús volverá exaltado levantado y enaltecido que las naciones se asombrarán y que enmudecerán los reyes de la tierra pasmados atónitos perplejos impactados sorprendidos cuando te vean venir Señor con poder y gloria mientras tanto Señor déjanos ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo en el nombre de Jesús Amén anhelo tu presencia anhelo tu fragancia quiero andar por donde me guí es tú Espíritu Santo Dios tierno y dulce abrazo hoy en ti no tengo más llanto en ti hoy descanso Dios llévame más alto más alto más alto amado mío llévame más alto más alto y estar a tus pies por siempre adorando bendirte bendirte oh 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 anhelo tu presencia anhelo tu fragancia quiero andar quiero andar por donde me guí es tú tú Espíritu Santo Espíritu Santo tierno tierno y dulce tierno y dulce abrazo hoy en ti no tengo más llanto en ti hoy descanso Dios llévame más alto más alto más alto amado mío llévame más alto más alto y estar a tus pies por siempre adorando bendirte todo y llévame más alto más alto más alto más alto amado mío llévame más alto más alto estar a tus pies por siempre adorando bendirte todo bendirte todo un par tendré todo Gracias.